¡Eh, eh! ¡Qué chiedad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Marca! ¡Marca! ¡Ojo de la cortina! ¡Soy la cortina! ¡Soy la cortina! ¡Luke,oring! ¡No va a leer! ¡No va a leer! ¡Atrás! 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 ¡Viva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buena, Pupi! ¡Buena! ¡Nunca, espalda! ¡Nunca! ¡Eh! 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 ¡Bajo! ¡Tomi, bajo! Esperá, 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 déjame mirar. ¡Bajo! ¡Abrí! ¡Bajo! ¡Ay! ¡Bancho! ¡Más arriba! ¡Solé! ¡Solé! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Va! ¡Vamos! ¡Atrávesa! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!